Bueno, tiene la palabra el diputado Mario Leito. Gracias, presidente. La verdad que hoy nos ocupa este proyecto de moratoria que viene del Ejecutivo Nacional, pero en realidad, antes de tratar este tema, me gustaría hacer algunas apreciaciones, en definitiva, que tienen que ver de dónde venimos. Acá nos plantamos, en diciembre del 2019, donde nosotros, el país, se encontraba en una situación bastante complicada y difícil. Eso era producto, en definitiva, por dos situaciones. Una, el tema de la recesión, de la cual había atravesado el país en los años 2018 y 2019 del gobierno de Macri. Y la otra, en definitiva, tenía que ver con los compromisos económicos que debía afrontar nuestro país, hechos que no se podía hacer y buscábamos, en definitiva, tratar de reestructurar la deuda que tenía. Esto, obviamente, que fue agravado con el tema de la pandemia. Y así podemos sostener que en el periodo de marzo del 2018 a diciembre del 2019, hubo una caída económica del 7%, que luego, en el proceso de la pandemia, esa caída llega hasta el 27%. Y esto, representado en el tema del empleo registrado, tenemos una caída en el mismo periodo del 2018 y 2019 de 251.000 puestos de trabajo, acrecentada en el medio de la pandemia a 336.000 puestos de trabajo. En definitiva, en ese momento nos encontramos con dos crisis económicas. La crisis producto del gobierno anterior de Macri y la segunda como consecuencia de la pandemia. Para eso, el gobierno nacional tuvo que salir a tomar medidas necesarias con el tema de la pandemia. Y es así que, en definitiva, termina poniendo en práctica algunos proyectos que tienden, en definitiva, a paliar la situación de la gente. Así se crea, por ejemplo, el IFE, que en nuestra provincia tiene una importancia tal que le llega a 359.000 personas o tucumanos que no tenían hasta ese momento la posibilidad de algún tipo de ingreso. También se crea el ATP, que es la asistencia al trabajo y a la producción. Y que nuestra provincia se extendió aproximadamente a 53.000 personas, a 4.690 empresas, y que significaba un aporte económico para el mes de abril de 980.000 millones de pesos, que esto, tomado el mes de abril y el mes de mayo, seguramente esta cifra es superior a los 1.800 millones de pesos. Señor Presidente, así llegamos a esta situación del tema de la moratoria, de este proyecto que viene del Ejecutivo. En aquel momento, en diciembre, habíamos tratado un proyecto que ya hacía mención al tema de la moratoria en la Argentina. Pero obviamente, la pandemia nos lleva a una situación tal que el Gobierno Nacional, con otra mirada, manda un nuevo proyecto necesario para el momento que estamos viviendo. Y esto ya no comprendía solamente a las pequeñas y medianas empresas, sino en definitiva a todas las empresas que están en la Argentina, en la situación que se encuentra. Obviamente que esta ley modifica plazos que van entre 60 y 120 meses para las pequeñas y medianas empresas, que llega hasta 96 meses para aquellas empresas o para las grandes empresas, señor Presidente. Quisiera, señor Presidente, también decirle que se están incluyendo acá deudas que tienen que ver con el tema del combustible, pero también con el tema de las apuestas. Se reduce en definitiva el interés de un 3% o un 2%. Esto es lo que manda el Gobierno Nacional para ir en ayuda a todas las empresas. Nos cobran por ahí y nos dicen que está hecha medida. Y seguramente ya se refirieron a algunos diputados. Vaya redondeando, diputado Leito. Precisamente está hecha medida, pero está hecha medida de 4.600 empresas que la están pasando mal en la Argentina, producto de un gobierno de Macri que lo llevó a esa situación. Antes, no quisiera terminar sin antes decir, Alberto Fernández nos propuso en su campaña tener un gobierno federal que iba a gobernar con los 24 gobernadores y esto doy fe que es así. Nosotros los tucumanos hemos padecido los últimos 4 años, pero con Alberto Fernández hemos encontrado la posibilidad de que vuelva la obra pública a Tucumán. Producto de esto, hoy hay monto cercano a los 2.000 millones de pesos destinados a la obra pública en Tucumán. Y por último quiero decirle que es un tema que me toca muy de cerca. hemos firmado y estamos firmando otros convenios con el gobierno nacional que nos da la posibilidad de la construcción de 120 playones deportivos en toda nuestra provincia. Créamelo que el último año no hemos podido firmar un solo convenio para un solo playón deportivo. Gracias, señor presidente. Anticipo mi voto positivo. Muchas gracias.